Música Hemos venido a la vaca, a la Maruca Santander Vamos a celebrar la tercera prueba de la vaca gigante Una competición de ola grande Y bueno, las condiciones que tenemos hoy, pues hay viento favorable, pero Igual un pelo fuerte Pero bueno, yo creo que eso va a ser a favor del espectáculo Porque se van a ver algunos drops bastante interesantes A ver, alguna volada que otra Dentro de la primera manga, van a ser mangas de una hora y 15 minutos Cinco olas máximo y dos mejores Música 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 Al realizar el campeonato, las reglas que se le han puesto era un mínimo de olas de 5 metros Realmente el suel que daba las colisiones no se ha cumplido Aunque alguna ola ha caído de 4 y medio, cerca de 5 Ha habido alguna ola grande, pero se ha decidido suspender la final ya que con la Pleamar no llega a romper con la frecuencia deseada para los competidores Y entonces han hecho unos semifinales en el que ha primado un criterio de juzgamiento que ha primado el grado de dificultad, digamos La impresión general que se me ha quedado es eso, de que ha habido escasez de olas No ha habido olas para todos Por otro lado nos ha hecho sombra también El mar que registraba las bollas ha pasado un poquito de largo, era muy del oeste, nos hacía sombra Y aparte de eso teníamos el factor de la marea en contra La marea subiendo, el suel disminuyendo Yo creo que se ha repercutido directamente a la hora de poder lucirnos todos de una forma más igual Y luego pues por otro lado, no sé, yo he salido bastante contento de la manga Sé que no había cogido nada descomunal, pero tampoco es que lo hubiera Y me habían cantado unas izquierdas que había bajado con ciertos planeos Me habían parecido mucho más críticas que la derecha que había cogido Pero finalmente, no sé, cuando he salido del agua me decían que no, que ya había quedado primero o lo que sea Que iba para adelante fijo Y finalmente para el criterio de los jueces pues he quedado de los últimos Y la ola importante ha sido la derecha, con lo cual pues me quedan las sensaciones un poco amargas Y me daba mucho que pensar